Arturo está muy preocupado, no sabe qué decirle a Sebastián con lo del arroyo. Entonces Paula le dice que si alguien culpable aquí es ella, pues ella fue la que trajo a ese tipo a la hacienda. El doctor de la torre revisa los documentos de las exportaciones y dice que esos documentos no parecen falsificados. Entonces Bernardo le dice que el que firmó eso fue Sebastián y Carolina. Sebastián le pregunta a Marcela que qué es lo que está pasando. Ella le cuenta que su ex querido escuñado Miguel vendió el oxicloruro que era para la hacienda y Sebastián le dice que entonces están invadidos de roya. Francisco le pregunta a Miguel si no puede mover ni un solo dólar, que entonces se quedaron sin capital. De la torre le dice a Sebastián que se hicieron exportaciones ficticias durante su gestión, este queda sorprendido. Iván es tan descarado que llega diciendo que quiere saber dónde está el desgraciado de Sebastián y su papá le dice que se siente. Es tan descarado Iván que quiere inculpar a Sebastián y a Gaviota.